que ustedes ven aquí, Estados Unidos acaba de conseguir con el Congreso 1.9 billones, billones significa, millones de millones para dinamizar la economía de Estados Unidos. En el WhatsApp que me manda una de esas cubanas renegadas a ser cubana auténtica y representar a una cubana gusano, o sea, porque no son, se niegan a ser cubana para hacerse americana, pero bajo el concepto, yo soy un gusano cubano, pero que me niego a ser cubana, yo quiero ser americana, y ella hace una denuncia, que yo lo he hecho aquí, que eso no es nada nuevo, miren, esto que ustedes ven aquí, que Estados Unidos va a entregar 1.400 millones a la familia, y si la familia tiene un hijo, le agregan, y si usted tiene problemas de discapacidad, le agregan dólares, eso está contemplado en un concepto de Carlos Omar, del comunismo, de Carlos Omar, el creador del socialismo científico, del materialismo científico. Oigan bien, esta idea no es exclusiva de Estados Unidos, oigan bien, para que tengan una idea, que la cubana esta sale, como que ella inventó, él descubrió para qué Estados Unidos reparte esos dólares entre la gente, por buena gente, no, no es un problema de buena gente, es un problema de una ley de la economía capitalista, descrita, descubierta, analizada por Carlos Omar, el creador del comunismo, de la siguiente forma, pongan atención, que este es un programa de un pedagogo, no de un periodista, Carlos Omar, en los años 1889, por ahí, tiró un libro que se llamaba Los 18 Brumarios de Carlos Omar, ahí Carlos Omar, el comunista, Carlos Omar, marxista, y ahí viene el término, planteó 18 propuestas de cómo debería ser aplicado el capital del mundo para salvar la humanidad, para que las cosas fluyeran más fácil para el ser humano. De esta 18 sugerencias, Estados Unidos ha puesto en práctica aproximadamente 16, lo que no han hecho los partidos socialistas. China ha aplicado varias de esta propuesta, Rusia un poco ahí, pero Rusia ha dado un giro hacia un capitalismo hasta medio atrasado. Y la izquierda dominicana, eso ni siquiera por, se lo ha pensado porque primero quedan poca izquierda y la que queda no lee, sino que tira discurso. Tienen la facilidad de decir cosas por la radio y la televisión y ellos entienden que eso ya es suficiente para hacer la revolución. No, lo que hay que hacer que Carlos Omar era tan científico que lo que él planteaba, el capitalismo ha tenido que aplicarlo. ¿Qué decía Carlos Omar para que Estados Unidos hoy pueda establecer, regalar, que no es regalo, esto mil cuatrocientos, mil cuatrocientos, mil, mil cuatrocientos dólares que se lo entrega a cada familia es un concepto marxista que dice que si el capitalismo, la burguesía deja de consumir, desaparece y vendrá una sociedad diferente que es la amenaza de lo que se está produciendo en Estados Unidos que está surgiendo una clase de una combinación rarísima de entre racismo en los afroamericanos, los americanos blancos con cierta conciencia y el prototipo de un Donald Trump que representa el capitalismo más atrasado y el capitalismo en su naturaleza más egoísta, el llamado por el papa, el capitalismo salvaje entonces Carlos Omar decía que si el capitalismo, la burguesía deja de consumir que la gente no le consuma el capitalismo, la burguesía muere ah entonces dijeron los capitalistas esta vaina es así bueno pues vamos a tirar dólares a las calles para que la gente lo consuma lo consume en un capitalismo que vende para que usted pueda consumir en cosas que son prácticamente hasta se le puede llamar hasta porquería unos tenis de 800 dólares yo vi un joven que me dijo que unos tenis le costaron como uno que será 25 mil pesos dominicanos unos tenis Ponce hay disparate reloj que te cuestan 50 mil dólares que era uno de los que usaba para espere ese ladronazo del PLD usaba un reloj de unos 85 mil dólares y carros famosos que costaban muchísimos dólares entonces la idea es que el capitalismo organizado en estos dos partidos en el partido demócrata y en el partido republicano entiende que hay que disparar a un compréstamo con lo que sea dólares a la calle para que la gente pueda consumirle a los ricos al capitalismo y el capitalismo se pueda mantener de pie eso a nosotros nos conviene pero con la propaganda que mantiene el capitalismo con esta nueva idea que se ha desarrollado muy bien el marketing resulta que de esos mil cuatrocientos por lo menos hay dominicanos que mandan sus dólares aquí a República Dominicana de esos que les regalan en el bolsillo mío yo tengo cien dólares que me mandó mi hermano Chano para alguien que él le va a hacer un obsequio y esos cien dólares vienen de ahí ahora bien ¿qué pasa con estos 1.9 billones que el marketing el marketing significa la publicidad en Estados Unidos está también hecha no 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 que el marketing Gracias.